Y un poco como lección Como aplicable para la vida de todos Emprendimiento social o no Es que como siempre va a haber algún hater O siempre va a haber alguien que cree que sabe más que tú O que probablemente sabe más que tú Te puede intimidar un poco el que va a decir esa gente Lo interesante es lo que yo me di cuenta con mi libro Y lo que me he dado cuenta desde que empecé con Disruptivo en realidad Es que muchísima más es la gente Que no sabe O que sabe menos que tú Y entonces mis contenidos están hechos para ellos Para los que saben menos que yo, no para los que saben más que yo Entonces esa gente, o sea la gente que sabe menos que yo Agradece muchísimo el libro La que sabe menos que yo, pues el libro le sirve Y le da igual si el libro le falta o no le falta Porque ya es un acercamiento Ya es un primer conocimiento Eso fue un poco como ese proceso Oye, a ver, tú ya eres un experto y mi libro te parece muy bobo Todavía no pasa nada Ni modo, sorry Lo bueno es que hay tres como tú en todo el país Y hay otros 127 millones que nunca habían escuchado acerca de este concepto Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión Es arte Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Intervenarte Hace poco revisaba una publicación que apuntaba que en el mundo 4 de 10 personas viven en condiciones de pobreza Y que el 70% de la población de Latinoamérica es vulnerable al cambio climático Perú, por ejemplo, acaba de cumplir 100 días en cuarentena obligatoria Por esta pandemia de la COVID-19 Lo que, sumado a problemas como pobreza, desigualdad de género o violencia familiar Podrían desencadenar en una grave crisis Hoy converso con Juan del Cerro Un convencido de que el emprendimiento social puede ser una respuesta Para que desde la creación de negocios Hagamos en conjunto un mundo mejor Él es director y fundador de Social Lab Una plataforma para emprendedores disruptivos Y fundador y director general de Disruptivo Un medio de comunicación y educación Que fomente el emprendimiento social De hecho, yo particularmente conocía a Juan por su podcast Disruptivo Es una especie de agujero negro de contenido para emprendedores Vayan a oírlo con urgencia Hay demasiado contenido ahí Hoy Juan y yo hablamos de muchas cosas De su trayectoria para llegar a convertirse en ese rockstar del emprendimiento que es De su resiliencia a lo largo de estos años Y desenmarañamos ese proceso para que si piensas lanzarte a la piscina Lo hagas ya de una buena vez Los viejos empresarios entenderán algún día Que los mejores negocios son los que cambian las vidas de más personas Yo soy Fabrizio Cerna Host de este podcast Intervenarte Y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia De nuestra historia En este episodio de Intervenarte Podcast Juan del Cerro Bienvenido a Intervenarte Podcast Muchas gracias por haber aceptado esta invitación No hombre, muchas gracias por estar por acá Feliz de conectar Y saludos a toda la banda A toda la comunidad del podcast Gracias Juan Grabamos este episodio en medio del aislamiento obligatorio en muchos países ¿Qué lecciones te dejan estos tiempos que vivimos? Me dejan un aprendizaje muy interesante que es Que muchas cosas en la vida son un tema de la mentalidad que tenemos Y de la actitud que tenemos Porque creo que hoy hay gente que está tomando esta crisis como una excusa para A ver, obviamente si tienes un problema de salud O si no estás en un lugar seguro Obviamente eso es lo primero que tienes que atender Pero fuera de eso Si ya tienes eso resuelto La verdad es que es un tema de actitud De cómo quieres enfrentar esta crisis Quieres terminar esto más fuerte de lo que estabas Quieres aprovechar este tiempo que tienes Quieres adaptarte a todo Estás abierto a adaptarte a todos estos cambios O no Incluso la gente que está sufriendo más Hay gente que pone buena cara Y hay gente que sale adelante Y hay gente que por otro lado Tiene todo resuelto Y se azota y sufre y llora y etcétera Juan, si pudieses conversar con el Juan de hace 10 años Atrás ¿Qué mensaje le darías? Oh my God, qué buena forma de empezar Este... Dios mío, está denso ¿Qué le diría? Le diría... Bueno, primero te voy a decir Algo nada que ver con el tema del emprendimiento Pero le diría Claro Que no suba de peso Porque hace 10 años bajé 50 kilos Hace 11... No, hace 10 años Hace 10 años en 2010 Bajé 50 kilos Tenía muchísimo sobrepeso Y a lo largo de los siguientes 8 o 9 años O sea, subí 60 Entonces le diría Ya bajaste 50, cabrón Ya no vuelvas a subir No seas pendejo Eso le diría número uno Número dos Le diría que Todo lo que va a vivir a continuación Se va a poner muy chido Y que lo disfrute Y ya O sea, como que Fuera de eso Fuera del peso La verdad es que Estoy muy contento De todo lo que me ha pasado De los últimos 10 años Me han pasado cosas muy buenas También me han pasado cosas muy duras Pero No las cambiaría Porque Las cosas duras Que me pasaron Me hicieron llegar A donde estoy hoy Fuera de eso Todo lo demás Muy buen Es más, le diría como Equivócate más rápido O sea, como que Riegala más Y métele más ganas aún Más ganas aún De las Clementi Juan, si te pidiese Que me resumieses En una oración O dos si quieres ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo harías? Claro Me dedico a detonar El potencial que las personas tienen Para cambiar al mundo That's it Eso de cambiar al mundo No lo había escuchado antes No lo sueles usar mucho No, no tanto Es una frase Es una frase Que puede Que puede Caer en lo trillado ¿No? Cuando dices Ah, cambiar al mundo En lo cliché Pero por otro lado Pues se necesita ¿No? O sea, bueno Mentira que no la uso Porque me la tatué O sea, me tatué El mundo no se va a cambiar solo Lo que no me gusta Es como Como Prostituir El cambiar al mundo De que estamos cambiando al mundo De que ¿No? O sea, como que Eso es lo que digo O sea Hay que ser críticos Cuando hablamos De qué es cambiar al mundo Pero Sí creo que todos Tenemos la capacidad De hacerlo A menor o mayor escala O sea Todo el mundo Tiene el potencial Con su trabajo Con sus acciones Generar un impacto positivo En la vida de los demás Eso para mí Es cambiar al mundo Más allá de que No vas a eliminar la pobreza Sí puedes mejorar la vida De una persona O de diez o de mil Y Entonces lo que me dedico Y lo que quiero hacer yo Es ayudar a la gente A descubrir Y aprovechar Ese potencial Que tenemos De hecho Ahora que Te escuchaba Decirlo Me parece que En algún momento En alguno de los episodios De tu podcast Bueno tienes cientos Así que va a ser difícil Que logres identificar El otro día Pasamos los trescientos Llevamos trescientos nueve Al momento de esta grabación Está saliendo uno cada día Así que ese número Va a explotar Muy rápido Pero una de las cosas Alucinante Me has hecho un flashback En algún momento En algún episodio Dijiste que Algo que Era como Común Entre todos Los emprendedores sociales Es que todos tenían La idea De poder cambiar el mundo Hay un anuncio Que es muy conocido De Apple Que me da coraje Que sea un anuncio De Apple O sea como que Me encantaría Que lo hubiera dicho Que lo hubiera dicho La madre Teresa Calcuta No o sea Porque me siento muy tonto Citando un comercial De Apple Pero Ya O sea Es lo que es Pero Es muy cierto O sea Y la frase que dice O sea Dentro de lo mucho Y lo muy inspirador Que es ese anuncio Una de las frases Dice Que Las personas están Lo suficientemente locas Como para cambiar el mundo Son las que lo logran Y creo que es un poco Como O sea Para mí eso O detrás de eso La lógica que hay Es que Todo empieza Con un tema De mindset Todo empieza con Quien cree Que puede hacer algo Lo intenta Y probablemente Está más cerca De lograrlo Si tú hoy No crees Que puedes ser Presidente de tu país No te vas a aventar A ser presidente Es el resultado Automático Que no vas a ser Presidente de tu país Ahora Si tú hoy crees Que puedes llegar A ser presidente De tu país Lo puedes intentar Hay muy buenas posibilidades De que no lo logres O al menos No lo logres A la primera Pero estás más cerca Que si no lo logras Entonces Pero cuál fue La diferencia La diferencia No fue que estuvieras Más preparado Menos preparado La diferencia Fue que creíste Que se podía Eso te hace Un cortocircuito Te cambia el chip Por completo Y te ponen En posición De eso Eres otra persona O sea Como cuando tú dices Yo puedo X O yo puedo Y Eres otra persona O sea Porque antes Eras una persona Que no podía Y ahora eres Ahora sí puedes Ahora De nuevo O sea Como sin caer en el Nomás por creer Va a pasar Pero Pero si va a estar Mucho más cerca Mira Hay un libro muy bueno Este Que se llama La semana laboral De cuatro horas ¿No? The four hour work week El punto es que En uno de los capítulos Habla de por qué Lograr grandes logros Es mejor O es más fácil Sí Porque lograr grandes cosas Es mucho más fácil Que lograr cosas pequeñas Este Y dice La mayor cantidad De la gente Tiene ambición chica Tiene ambiciones chicas Porque cree que Es más alcanzable ¿No? Y ¿Qué pasa entonces? Que se vuelve mucho más competitivo O sea Crear cosas O sea No sé Si tú quieres Este Vamos a ver Si tú quieres Abrir un restaurante ¿No? Y tú quieres abrir Una fondita De comida corrida En una colonia Donde haya Mucha gente ¿No? Tú vas a abrir Igual que No que eso sea una meta chica Pero O sea En el ejemplo Ahorita lo van a entender ¿No? O sea Tú vas a abrir Al mismo tiempo Que otras Veinte fondas En esa misma zona Vas a tener Mucha más comida Pero si Te pones la meta De abrir El restaurante gourmet Número uno Del país Quizá no llegas a ser El número uno Pero En ese sector Hay mucha menos gente Compitiendo Y puedes llegar a ser De los De los números Mira El ejemplo más Más fácil soy yo Sí Yo no tengo Nada que no tenga Ninguna otra persona De verdad es Es extraordinariamente Ridículo Lo común Como tipo que soy Pero Hace cinco años Dije Quiero posicionarme Como líder de opinión En el ecosistema Y empecé a generar Un podcast Nadie me dio permiso Nadie me dijo Cómo Lo empecé Empecé a escribir En LinkedIn Artículos Le escribí a la revista Entrepreneur Diciendo Oye Quiero escribir Para Entrepreneur Después de seis meses De intensidad Conseguí que se dieran No sé si por cansancio No sé si por Ya se iba La editora Y le dijo Al otro Me dijo que sí Para que fuera yo El problema Del siguiente No sé Pero Dos o tres años después Me escogieron Como top boys De LinkedIn De las voces más influentes De América Latina Porque me aventé A hacer contenido Si hubiera yo querido O sea como que Si le hubiera perdido El miedito Si le hubiera pedido Como el Si hubiera tenido miedo Y se hubiera dicho No pues yo quiero Abrir un blog Y si yo quiero Como Ahí Ir poquito a poquito O sea Seguiría en ese Como poquito a poquito Conozco muchos Que cuando yo empecé Tenían su blog de negocios Tenían Y siguen ahí Muy parecido A como estaban Hace cinco años Entonces yo No es como que yo soy El número uno del mundo Pero sí hemos logrado Cosas bien interesantes Entonces La lógica De este cuate De Tim Ferriss El autor de La semana laboral De cuatro horas Me hace mucho sentido A mí Me resuena mucho Hay muy poca gente Yendo tras Las metas Grandes Tras las metas Más ambiciosas Entonces la competencia Se vuelve Mucho más sencilla Por ejemplo El ejemplo Que él usa Este es un experimento Que él hizo en Stanford Donde da clases Bueno donde da clases De vez en cuando Porque no es profesor De Stanford Pero lo invitan Y les dice Que el reto De la semana Es O sea Tienen que hablarle A la persona Más famosa Que consigan Que se imaginen A Barack Obama A Hillary Clinton Al Gore Estoy diciendo puro político Pero bueno Tom Hanks Yo que sé No me acuerdo Los ejemplos Exactamente que él usa Y gana O sea La idea es que consigan Una llamada Así como Estamos teniendo Tú y yo Una videollamada Ahora Gana No el que consiga La videollamada Sino el que consiga La mayor Respuesta posible O sea La mejor respuesta ¿No? Ok Ok Y qué pasa Creo que es No sé si el reto Dura una semana O un fin de semana Qué pasa Que cuando termina El reto La primera vez La primera ronda Nadie llega con nada Nadie llega Nadie del salón Llega con nada ¿Por qué? No porque la gente No les haya contestado Sino porque nadie Le escribe a nadie Porque todo el mundo Cree que no le van Que no van a conseguir La llamada con Obama O con Tom Hanks O con ¿No? Quién sea Entonces Ya y ahí se quedó El experimento Se va al siguiente salón Y les dice lo mismo Pero les cuenta La experiencia De estos chavos Del salón número uno Y entonces ahí la gente Entiende Y varios logran Videollamadas Cartas O sea Perdón pero Me faltó decir una parte El punto es que En el primer grupo Donde nadie logra nada ¿No? Si yo hubiera estado En ese grupo Y yo le escribo a Obama Y alguien del equipo Obama me dice Me responde un mail Diciéndome No puede Esa hubiera sido La mejor respuesta ¿Me explico? Claro Porque los demás No tenían nada Y es muchas veces Lo que pasa O sea Yo hoy no tengo Cinco millones de seguidores Me encantaría Pero no los tengo No tengo el posicionamiento De Carlos Muñoz Que es este mega influencer De negocios No tengo la empresa Más grande del mundo Pero lo que tengo Es mucho más De lo que Tendría si al principio No me hubiera aventado Entonces esa es un poco La lógica para mí Si hubiera puesto Una meta tan grande Claro Ahora lo interesante De esto es que O sea Para quienes más o menos Te hemos seguido Hace algunos años Tú eres como El más agresivo Difusor Del emprendimiento social En Latinoamérica Para entrar en materia En palabras sencillas Juan ¿Qué es el emprendimiento social? Es En términos filosóficos Es un concepto Que está Cambiando la forma Que hacemos Los negocios En el mundo Ahora en términos Concretos El emprendimiento social Son empresas Las empresas sociales Son empresas Que generan utilidades Que venden productos Servicios Que tienen marketing Como cualquier otra Pero que además Están hechas Para resolver Una problemática social O medioambiental Específica Como por ejemplo Llevar electricidad A familias En cuestiones de pobreza Que no tienen acceso A electricidad O como Empoderar a mujeres Que han sido Víctimas De Del Comercio sexual O ¿Cómo se llama? O Llevar prótesis A personas En comunidades vulnerables Que han tenido Amputación de pie ¿No? A través de modelos De negocio No de caridad No de filantropía Sino a través De negocios Juan Ahora Porque te quiero preguntar ¿Cuál es realmente La problemática Que Disruptivo TV Resuelve? Pero antes Quiero que expliques ¿Qué es Disruptivo TV? Disruptivo TV Es un medio De comunicación Y un espacio De educación Para ayudar A las personas A acercarse Al emprendimiento social Y convertirse En emprendedoras sociales Lo que hacemos Uno es A través de podcast Podcast Podcasts Este Videos Lives Infografías Libros Llevamos Generamos Awareness Sobre lo que es El emprendimiento social Difundimos Divulgamos el concepto Y tratamos de inspirar A las personas A tomar acción Y luego tenemos Un espacio de educación Que se llama Disruptivo Aprende En el que Vamos un paso más allá Y la gente que ya Ya se inspiró Ya se motivó Y demás Y quiere Aprender O no tiene las herramientas Necesarias Puede tomar un curso Un diplomado Un webinar Un curso en línea Este ¿No? O sea como que Puede estudiar una materia De emprendimiento social Y entonces es eso O sea eso es lo que hacemos Acercamos a través de la comunicación Y después Ayudamos a desarrollar Las habilidades necesarias Para que la gente se convierta En emprendedora social Esto de Disruptivo Aprende Yo no lo tenía Mapeado ¿En qué momento surge? ¿En qué momento Tú ves la posibilidad De poder diversificar Con Disruptivo TV Hacia Disruptivo Aprende? Es que en realidad Hace falta una tercera pieza Del rompecabezas Que se llama Social Lab Mi empresa en México Se llama Disruptivo Y dentro de Disruptivo Está Disruptivo TV Disruptivo Aprende Y Social Lab Que Social Lab Es una aceleradora De empresas sociales En la etapa temprana ¿Mande? Es de Chile Es chilena Empezó en Chile Empezó en Chile Claro Y hoy tiene oficinas En seis países Y nosotros en Disruptivo Tenemos la representación De México La franquicia digamos ¿No? La licencia Exactamente Entonces lo que hacemos ahí Es que ayudamos a personas Que de nuevo No todo el mundo Tiene que pasar Por el medio de comunicación Y la educación Pero gente que está Como con ganas Ya de empezar Que ya tiene el proyecto Que ya dice Ya quiero aventarme A crear la empresa Les ayudamos a conseguir Capital Semilla Y les ayudamos a ¿Cómo se llama? Les ayudamos a conseguir Capital Semilla Y les ayudamos A empezar la empresa Oye Fabri ¿Se está metiendo El ruido de la lluvia? Sí, pero no pasa nada Lo decimos Está lloviendo Nada, bueno Disfruten la lluvia Para quienes escuchen Este audio Oye, bueno Entonces te decía Tenemos estas tres ¿No? Comunicación Educación Y aceleración Al principio Estaba la comunicación Y la aceleración Yo empecé con esas dos Como al mismo tiempo Sin que fueran Parte de lo mismo O sea Social Aver Era un trabajo En paralelo Exacto Social Aver Era un trabajo Y Disruptivo Era un podcast Que yo hacía En mi tiempo libre Y a los dos años Por diferentes razones Del destino En lugar de que Social Aver Fuera mi trabajo Se convirtió En mi propio negocio ¿No? Negociamos con el equipo De Chile Para independizarnos De ellos Y llevar Liderar nosotros Social Aver En México Y Disruptivo Pasó de ser un podcast También a ser todo Un medio de comunicación Y ahí me di cuenta Que había en medio Un hueco Que había una Que hacía falta algo Porque la gente Se enteraba con el medio De comunicación Pero no estaba lista Para entrar a la aceleradora Y ahí fue que empezamos Con toda la parte educativa La verdad es que Si no habías escuchado De Disruptivo Aprende Es que en realidad No lo comunicamos tanto A propósito Creemos que son muchas marcas Y creemos que puede ser Muy complejo Porque además Disruptivo Aprende Es mucho B2C B2B Entonces le vendemos A las universidades Al gobierno Hoy no se lo hemos vendido Tanto Al público final Por eso No nos interesa Como posicionar Esa marca Por ahora No te estoy diciendo Que nunca será el caso Disruptivo Aprende Tiene toda la espalda Disruptivo TV Que es ya de varios Varios años Exacto Y dentro del ecosistema Eso es lo bueno Ahora de hecho La genialidad Por ejemplo Por la que yo llego A Disruptivo TV Con la que me engancho Es que termina siendo Una plataforma Sobre emprendimiento social Pero que no está dirigida Para nada Para emprendedores sociales Es para cualquier tipo De persona Ese fue un gran reto ¿Cómo lo resolviste? Bueno pues fue un poco A propósito la verdad Porque Porque te voy a decir Este Cuando yo llegué Al ecosistema Y me empecé a involucrar En el ecosistema Emprendimiento social Me parecía que Todo el contenido Todos los programas Los eventos que había Que existían Estaban hechos Para la gente Que ya estaba metida En el ecosistema Como que Como que se trabajaba Mucho en fortalecer Lo que ya había Como si fuera una torre Y que la torre Creciera sobre su misma base ¿No? Como que los que ya estamos Cada vez estemos mejor Y me parecía Que no había ningún esfuerzo Hecho como para aumentar Esa base Y que en lugar de una torre Se hiciera una pirámide ¿No? Donde hubiera mucha gente nueva Quizás no todo el mundo Va a llegar a crear Una empresa súper exitosa Pero sí Se pueden ir incorporando De diferentes maneras Entonces mi intención Siempre fue como Ampliar la base De la pirámide En el sentido De En cuanto al conocimiento Del emprendimiento social Y por eso el medio Como democratizar La información Del emprendimiento social Exactamente Tal cual ¿No? Y entonces por eso Pues desde el principio La idea fue hacer esto Lo más accesible posible Para que cualquier Cualquier persona Pueda entrar Para que cualquier persona Pueda ser parte Este Conocer el emprendimiento social Y crear su propia Empresa Entonces De hecho lo que yo Siempre digo Es si tú eres Un emprendedor consolidado O si tú eres Un inversionista No vas a entrar A disruptivo No es para ti Disruptivo es para La gente que está Empezando su camino Es más Yo quiero que pasen De disruptivo A otro medio A otra plataforma A otra herramienta Porque ya tienen Ahora Ojo No quiere decir Que no hay valor Hay entrevistas Con emprendedores Increíbles Que tienen 20 años De experiencia Que le podrían aportar A cualquiera ¿No? Pero de nuevo O sea como que El foco principal Es que sea lo más Accesible Lo más accesible Posible Te llevo un poquito Hacia detrás Recuerdo Recuerdo claramente Y lo sé Porque he escuchado Varias de tus entrevistas A ver lo primero Es que tú Soñabas como hacer cine Luego de eso En la universidad Se te incrustó La idea De trascender La palabra trascender Se te metió acá En la cabeza Y se te acabó Me conoces mejor Que mi esposa Que la tengo aquí En frente Y luego de eso Te obsesionaste Con la idea De contribuir En ser parte De una economía Con propósito ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo encontraste El propósito? O sea Que un día Te despertaste Y dijiste Puta voy Voy a democratizar El emprendimiento social No fue así No, no Y entiendo Y entiendo Que fuiste director De techo Pero ahí hay un Punto de quiebre ¿No? Sí El punto de quiebre Vino justo Cuando fui por primera vez A techo Antes de Que fue cuando tenía No sé 19, 20 años Que estaba en la universidad Y me invitaron A construir Para los que no sepan Que hace techo Construye casas ¿No? Voluntariado universitario Construye casas En comunidades En condiciones De extrema pobreza Y entonces a mí Me invitaron Literal O sea Yo me quería ir Al cine Estaba trabajando En la estación de radio De la universidad Terminando la carrera De administración Que estaba estudiando Me quería ir Al extranjero Estudiar Me quería ir Estudiar Entretenimiento ¿No? Pero como que Ya llevaba un ratito Que tenía ganas De hacer algo Social Algo como de impacto Nunca había hecho Mucho de participación Social Ni nada Ni de voluntariado Y traía ganas De hacer algo Me invitaron Estos cuates O sea Un amigo Bueno Un cuate Mi amigo En realidad Un cuate Que conocí En una clase Este Me invitó A ir a construir Un fin de semana Me contó De su organización Y demás Me estuvo costando Bastante De hecho Y de hecho La primera vez Que me invitó El último día Me eché para atrás Ya no fui Cancelé Pero me volvió a invitar Y ahora era Un fin de semana Pero la primera vez Era una semana Y era lejos Por eso también Me eché un poquito Para atrás Pero la segunda La segunda semana La segunda vez Fue Era un fin de semana Era aquí a una hora y media Dos horas de mi casa Este Dije bueno Pues ya Me voy el viernes Y si no me gusta esto El domingo Literal Era mi manera de pensar Literalmente el domingo Regreso a mi casa Y ¿Cómo se llama? Y es Imagino que el contacto Con la gente Más el equipo O sea Para que te des una idea Como yo tengo temas De la espalda Ya desde entonces Tenía temas de la espalda Yo no iba a ir a construir Porque no podía hacer Esfuerzos como fuertes Y iba a grabar Más bien un video ¿No? Además era lo que me gustaba La comunicación El video La oportunidad que tenía Grabado un video Ahí tenía mi camarita De las handycams ¿No? Todavía no Los celulares no tenían video Como el de ahora Y fui a grabar Y como a la media hora Que vi a todos Descargando los camiones Y moviendo el material Y dije no Yo tengo que ayudar Y acabando la descarga De los camiones Otra vez agarré mi cámara Me fui a meter En la comunidad Donde estaban construyendo Las casas Y de nuevo Viendo Viendo a A los equipos Construyendo Había un equipo Que tenía solo dos personas Que me estaban más manos Y dije no Pues tengo que dejar mi cámara Y me tengo que poner a construir Y ese fin de semana O sea como que yo siempre digo Que evidentemente En ese momento No lo pensé así tan metódico Pero con el tiempo Me fui dando cuenta Que en ese fin de semana Descubrí dos cosas Uno Lo duro que es la realidad Para millones de personas O sea De verdad que por más Que leamos Acerca de la pobreza O que leamos Acerca de La violencia de género O que leamos Acerca del cambio climático O de cualquier otro problema social O medioambiental Que nos imaginemos Nunca va a ser tan fuerte La experiencia Como vivirlo De frente Ni siquiera vivirlo Porque no es como Que yo viví la pobreza No Yo me regresé el domingo A mi casa Pero lo vi de frente Y vi a la gente Como lo vivía Y me di cuenta Que O sea Por un lado Te digo El primer aprendizaje Fue lo duro Y lo urgente Que es atender Estos problemas sociales También comparándome Conmigo Que toda la vida Tuve una educación privada Que he tenido la oportunidad De viajar Que nunca nos ha faltado Dinero en la casa Afortunadamente Dije No Yo tengo que hacer algo O sea Como que yo no puedo Volver a la normalidad Si he recibido tanto Pues tengo que hacer algo Al respecto Y el segundo aprendizaje Que tuve Fue Darme cuenta Como los tres Que estamos construyendo Esa casa No tenemos ni idea Nunca habíamos construido nada Nunca habíamos puesto Ni un foco En nuestras casas Y acabando la construcción Pues le pusimos Una casa a la familia En conjunto con ellos Por supuesto Y los niños corrían En el piso felices Porque nunca habían tenido Un piso Y entonces El segundo aprendizaje Fue como Cualquiera de nosotros Tiene potencial Para cambiar la vida De las personas Y por eso te decía Al principio Cuando me preguntaste Que hago yo Es Yo me dedico A detonar El potencial Que las personas Tienen para cambiar El mundo Porque lo he visto He visto miles Y miles Y miles Y miles De veces Primero con Los voluntarios En el techo Después con Los emprendedores Sociales ¿No? Cómo la gente Tiene el potencial De hacer un cambio Lo que se necesita La mayoría de las veces Es que alguien Te lo diga Alguien te ayude A descubrirlo Y que alguien Te dé las herramientas Necesarias para hacerlo Y que te den El empujón La verdad Entonces Esos dos aprendizajes De ese fin de semana Que al principio No los interioricé Tanto Los tuve Los viví Pero no los tenía Tan claros Como los tengo ahora Me cambiaron Porque yo regresé A mi casa Y dije Pues yo tengo que dedicar Mi vida A los demás Yo tengo que dedicar Mi vida A cambiar La vida De los demás A partir de ese día Así De blanco y negro O sea Al mes fui a otra construcción Ahora sí me fui Una semana Y me fui lejos De mi casa A los dos meses Estaba yendo a la oficina De techo Todos los días Al año Entré a trabajar A techo Como se había contratado A los seis meses Entré como director general Y ya de ahí Pues me he seguido Mi carrera Y me he ido llevando Por diferentes lugares Pero pues Con la misma convicción Desde el primer día Juan una de las A ver Primero para ordenarlo Tú te quedaste finalmente En techo cinco años Me parece Si estuve seis años En techo Estuve Seis años Ok Ahora para entenderlo Techo es una ONG ¿Verdad? Ok Y techo es una ONG Que tiene Pucha presencia En varios Y muchísimos países Para hacer la distinción Para alguien Que no sabe este tema ¿Cuál es la diferencia Entre una ONG Y un emprendimiento social? La verdad es que Mucho de la O sea Yo diría que hay dos Dos grandes áreas Donde son Diferentes Las empresas sociales Y las ONGs O ahora Se llaman más bien OSCs Organizaciones de la sociedad civil La principal diferencia Es una diferencia muy técnica Que es una diferencia legal Que Por la forma en la que Están constituidas Bueno En otros países Se dice constituido Pero la forma en la que Creas la organización Las organizaciones De la sociedad civil No tienen fines de lucro No pueden tener fines de lucro Entonces no pueden vender Viven o de donativos O de otros tipos De aportaciones Fondos de gobierno Hay algunas que pueden Vender productos Servicios Pero con muchas restricciones ¿No? Porque como el dinero Es deducible Impuestos O sea Como la gente Deja de pagar impuestos Por donarle O darle dinero A estas organizaciones El gobierno Entonces restringe En que se puede usar el dinero Entonces no pueden pagar Sueldos No pueden pagar Ciertos niveles de sueldos No pueden pagar Marketing No pueden pagar ¿No? O sea Un montón de cosas Tienen un montón de restricciones Porque al final del día La gente está dando dinero Para La gente está tomando dinero Para Para Te da dinero Para ayudar Entonces no quiere Que ese dinero Se vaya a la bolsa De alguien ¿No? Y un detalle más No sé si ocurre también En México Pero en Perú Es que por ejemplo En el momento En que la ONG cierra Si tiene utilidades Y todo lo que Tiene dentro Una ONG Regresa Pasa automáticamente Digo al Estado Y nada Lo pueden llevar Los fundadores Ni nada Es una muy buena pregunta No sé si al Estado Pero definitivamente No se lo pueden llevar O sea No puedes generar utilidad ¿Y ahora El emprendimiento social? Ahora El emprendimiento social Al ser una empresa Se constituye Como en la mayoría De los países No hay una figura Legal distinta La mayoría de los países Las empresas son Las empresas sociales Son empresas Al menos en papel Y entonces Pueden hacerle Con el dinero Lo que quieran Pueden vender Pueden pagar Buenos sueldos Pueden invertir En marketing Para crecer Pueden conseguir Inversionistas En lugar de donantes O sea Pueden En lugar de que Porque el donante Como yo lo explico La persona que te dona La bolsa De donde sale El dinero Para los donativos Es la bolsa De lo que sobra De lo que sobra Primero pagas Tus deudas Luego pagas Tus gastos A tus lujos ¿No? O sea Luego Como que cubres Todas tus necesidades Ahorras Y de lo que te sobre Que ya no necesitas Cuidar o ahorrar Con eso donas Ahora el inversionista Tiene Igual Primero cubre sus deudas Primero cubre sus O sea Como sus gastos Lo que sea Pero Antes de De guardar el dinero Dice Pues con este dinero Que tengo Quiero invertir En algo que me vaya A dar un retorno Entonces puedes Puedes literalmente ¿No? O sea Darle retorno A los inversionistas Como cualquier empresa En lugar de pedirle Donativos a la gente Le vendes productos Y servicios Entonces La gente lo mismo ¿No? La gente para Darte un donativo Te va a dar un poco Lo que les sobra En la bolsa Eh Y Y para comprar Un producto Un servicio Pues va a gastarse Lo que se quiera gastar A todos nos ha pasado Todos hemos ido En la calle Nos han pedido dinero Y le dices Que no traes ¿No? O sea Que no traes dinero Porque no te sobra Dinero en ese momento Pero vas y comes A un restaurante Que te gastas Treinta dólares ¿No? Entonces Es lo mismo O sea Como que acá Las empresas sociales Venden Productos y servicios En lugar de pedir donativos Y eso hace que Uno Puedan ser mucho más Sustentables Económicamente Dos Que puedan escalar Mucho más Mucho más lejos Y tres Que puedan hacer Con el dinero Lo que quieran Que probablemente Se va a enfocar En hacer las cosas Mejor Entonces Un tema Es lo legal Que al ser empresa Pues te quita Todas estas restricciones Pero otro tema También un poco Es la mentalidad Yo creo La diferencia Porque Como que también Estamos muy acostumbrados A que Hay prejuicios ¿No? Bastante arraigados Históricamente De que La gente que se dedica Al impacto social No debe ganar dinero ¿No? O sea Como que si lo haces O sea ¿Cómo vas a ganar dinero Ayudando a los pobres? Como si fuera algo malo ¿No? ¿Cómo vas a ganar dinero Combatiendo la obesidad infantil? Cuando por otro lado Nadie se va a quejar De que ganes dinero Vendiendo refrescos Claro Que atentan Contra la obesidad infantil ¿No? O más bien Que hacen que crezca La obesidad infantil Entonces Cuando eres una empresa Pues te quitas Esos prejuicios también Cuando eres emprendedor En lugar de Cuando tú creas O sea A mí me pasó Cuando decidimos Iba a Social Lab Y Disruptivo Iban a hacer Iban a hacer una fundación Al principio Iban a hacer una asociación Sin fines de lucro Claro Juan Ahora Ya que establecimos bien Las diferencias Y establecimos bien Lo que es un emprendimiento social La pregunta que te quiero hacer El emprendimiento Siempre tiene que generar Un impacto masivo Para ser un emprendedor social Tienes que generar Un impacto masivo O puede ser una suerte De emprendedor social local Puede ser Puede ser Un emprendedor social local 100% Nosotros hablamos muchas veces Se te viene a la mente Algún ejemplo Alguna Mira Te diría que un Ah Que buena pregunta Tienes 300 episodios Para jalar alguno de ahí Claro Claro Lo que pasa es que muchas veces Los proyectos más conocidos Son aquellos que Que No sé Como que crecen Y escalan Y demás Pero Pero Y que muchas veces Son los que entrevistamos Pero No quita que O sea Tú creas una empresa En tu comunidad Por ejemplo Mira un caso Ya se me ocurrió el cual No El otro día Conocimos una A unas chicas en Uruguay Que Como se llama Una chava Que tiene síndrome de Down Tiene 21 años Y creó una empresa De galletas De repostería Digamos Galletas y pasteles Este Y su objetivo es Con eso Darle trabajo A Chavos Con Igual que ella Con síndrome de Down Con síndrome de Down ¿No? El objetivo de la empresa No es vender galletas El objetivo de la empresa Es darle empleo A personas con síndrome de Down Si no se venden las galletas Venderán ropa Venderán cualquier otra cosa Al menos hoy Al menos la empresa hoy No busca tener 10 sucursales O 30 sucursales Hoy es una empresa Que contrata 3, 4 personas Está resolviendo un problema local Yo creo Que así como hay Empresas gigantes Y pymes Va a haber Empresas sociales gigantes Y pymes sociales Y está bien Y las dos son necesarias Porque necesitamos resolver Problemas a gran escala Pero también necesitamos resolver A veces problemas Localmente Es más Qué ideal que Todas las pymes Fueran incorporando Elementos De De impacto social A sus negocios ¿No? Sería mucho más fácil La chamba de todos En lugar de tener que crear Pura empresa social nueva Genial Ok ¿Y tienes algún ejemplo De si un emprendimiento social Con un impacto masivo? Te puedo decir Como que te diría Que hay dos niveles De empresa social Ya sólidas ¿No? Un nivel El nivel Alto para México ¿No? Es tipo Échala a tu casa Échala a tu casa Es una empresa Que construye vivienda Este Una de dos O construye vivienda Desde cero Para familias En condiciones De extrema pobreza Y O más bien Hace mejoramientos De vivienda Para familias Que ya tienen algo Pero que necesitan Quizá el techo O el piso O la mitad De la casa ¿No? O sea No construye de cero En total Ha hecho Ha dado vivienda A 180 mil familias En 10 15 años O sea México es de las empresas Con más alcance Te podría decir Claro De hecho De hecho Ahorita By the way Si tienen Apple TV Plus Hay una nueva serie Que se llama Home Yo no la he visto Pero Hay una serie Y hacen un capítulo De ellos Completito Y dicen que está maravilloso O sea Es una empresa Que ya llegó a otro nivel Ya está en Apple ¿No? Ya Apple hizo un programa Cerca de ellos Y Ombio O sea ¿Cuántas O sea ¿Cuántas personas No viven Dentro de esas 180 mil casas? O sea Literalmente Le ha cambiado la vida A miles y miles De personas Ahora Ese es un ejemplo Pues consolidado Es rentable Tiene muchos años Ahora A gran escala A nivel global Hay otro nivel Y aquí podríamos hablar De una empresa Como por ejemplo Patagonia La ropa de marca deportiva De marca para deportes Como de exterior Es una empresa social De hecho Es de las primeras Empresas sociales Antes de que existiera El concepto De la empresa social Si ustedes se meten A ver la historia De Patagonia No existía El concepto De la empresa social Cuando el fundador La creó Pero tenía Todas las características Es una empresa Que utiliza Materiales reciclables Que utiliza O sea Que trata De hacerlo más amigable Con el medio ambiente Hoy es de las empresas Más comprometidas A reducir su huella de carbono ¿No? O sea Como que Su vínculo Es 100% medioambiental O sea Su impacto Pero toda la cadena De valor de la empresa Está creada para eso Hace 2 o 3 años No recuerdo Lanzaron una nueva iniciativa Que si a ti Se te rompía Algo de ropa En Patagonia En lugar de que La tiraras a la basura Ya sabes que en Estados Unidos En Latinoamérica Somos un poquito más ahorradores En ese sentido Y si llevas todavía Tus jeans a arreglar ¿No? O tus zapatos A que les tapen la suela Bueno A mí Mi mamá y mi esposa Se quejan de que yo No tiro mis calcetines Y los quiero Aprender a remendar Pero en Estados Unidos Es el extremo opuesto Que si a tu calcetín Se le hace un agujerito La tiran a la basura O si tu chamarra Se le hace una rayita La tiran a la basura Y se compran otra Porque es un poco La cultura gringa Del consumo masivo Que es lo que mantiene En movimiento la economía Pero pues se está Jodiendo el planeta Bueno El punto es que Estos cuates Lanzaron una iniciativa Hace 3 años En el que Si se te rompe Cualquier cosa de ropa La puedes llevar a las tiendas Y te la reparan gratis Para que no tengas Que comprar más Y yo lo sé O sea Y hay mil entrevistas Y hay libros Y hay muy buenos espacios Hay uno En particular Un podcast muy bueno Que les recomiendo Que está en inglés Es lo malo De estos emprendedores globales Que muchos de ellos Son americanos O dan conferencias en inglés Pero El podcast se llama How I Build This Cómo construí esto How I Build This Y tienen una entrevista Con el fundador de Patagonia Y él dice O sea A mí no me importa Si el día de mañana Crecemos 3% En lugar de crecer 30, 50% Como los accionistas O como el mercado Me van a Me quieren obligar Yo puedo crecer Yo prefiero crecer 3% Y Hacer las cosas Con propósito Entonces Él es una empresa social Global Whole Foods Por ejemplo Que ahora fue comprada Por Amazon Entonces quién sabe Qué tanto vaya a durar Como empresa social Pero bueno Al menos Whole Foods Nació y creció Como una empresa social Se vendió por 13 mil millones De dólares Entonces Si hay ejemplos Kiva Por ejemplo Kiva es un gran ejemplo Es una empresa Que utiliza el crowdfunding Para dar micropréstamos A personas En países vulnerables Donde no tienen Ingresos Yo tengo 4 o 5 préstamos En Kiva A gente que literal Se compra una cabra Para poder hacer leche Y vender leche de cabra O a gente que quiere construir Una Quiere arreglar el techo De su casa Y dan hoy créditos En no sé cuántos Decenas de países No sé cuántos miles De personas Son empresas Que ya han logrado Una escala muy distinta Esta última Se llama Kiva Entonces hay de todo Evidentemente Es como te decía La pirámide La mayor cantidad De empresas Son chiquitas Porque es un concepto nuevo Pero hay algunas Que ya llevan más años Que han logrado Un éxito más Más considerable Acá vamos a hacer Igual Un repaso Genial Hemos empezado Con lo que es Emprendimiento social Cómo se diferencian Y acabamos de ver Algunos ejemplos De emprendimientos sociales Lo que yo te quiero Preguntar ahora es Si yo soy Un emprendedor social Primero ¿A dónde acudo Por mentoría? Buenísimo Pues lo primero Que te diría Es que entren A Disruptivo TV Porque hay muchísimos Contenidos O sea No hay mentoría Mentoría Pero hay muchísimo contenido Hay 5 libros 5 libros gratuitos Para emprendedores De temas legales De temas de fondeo De básicos De qué es el Emprendimiento social De los 10 primeros pasos Para ser emprendedor social Y las Y 100 historias De empresas sociales Inspiradoras Como decías hace rato Hay más 300 episodios De podcast Con entrevistas De emprendedores Incubadoras Aceleradoras Ahora tenemos Un curso en línea Si quieren empezar De 0, 0, 0 Tenemos un curso En línea gratis Que lo pueden bajar En la página Este Que se llama Negocios de impacto Y ahorita En esta época Es totalmente gratuito Y les ayudamos A crear Les enseñamos A crear un modelo De negocio Con impacto social Y lo que te diría Es que ahí también O sea Como que tenemos Una sección De convocatorias Donde se postulan Todas las Incubadoras Aceleradoras La mayoría De los programas Que existen Y que al menos Llegamos a ellos Que te diría Que es una parte Muy importante De los que hay Quizá no todos Pero es una parte Muy importante Y ahí hay mucho espacio Si quieren mentoría Uno a uno Una plataforma Que les recomendaría Sería MicroMentor Es interesante La plataforma Y te permite Conectar con mentores De muchos países Todo es en línea Por supuesto Pero te permite Tener mentorías O muy generales O muy específicas Y ya Una vez que te metes A eso Una vez que te metes Como al mundo Al ecosistema La emprendimiento social Empiezas a encontrar Muchísimos proyectos Muchísimas organizaciones Enfocadas en Ayudar emprendedores Genial Genial Juan Ahora Soy un emprendedor social Estoy avanzando Digamos que ya estoy En proceso de incubación ¿Dónde busco Fondos? ¿A dónde puedo acudir? Si no tengo idea De dónde ir Para que me fondeen Ok Punto número uno Nadie te va a fondear O sea No vivimos en Chile Con Bali Así que olvídate De que alguien Te va a dar dinero Para que emprendas No porque la verdad Como que hay este mito De que hay inversionistas Están buscando grandes ideas No es cierto Los inversionistas Están buscando proyectos Ya validados Sobre todo en América Latina Proyectos ya validados Con ventas Con O sea Porque hay poco dinero Y no le encanta El riesgo a ese dinero Entonces Lo que tienes que hacer Al principio Es ser creativo Y hay muchas opciones En el libro que te decíamos Tenemos un libro gratuito Que se llama Cómo fondear mi emprendimiento Que está en Disruptivo TV Diagonal Libros Hablamos de nueve formas De conseguir fondeo No todas son para etapa temprana Algunas que sí Por ejemplo Hablamos de crowdfunding Creo que el crowdfunding Es una gran herramienta Para Para el Para los emprendedores Que están empezando Hablamos de los concursos Las convocatorias Las convocatorias Las incubadoras Que muchas de ellas Dan capital semilla Nosotros en Socialab Damos capital semilla La más básica Siempre es Friends and family O sea Como que La verdad No me gusta decirle A la gente Que le pida dinero A sus papás Pero Why not Tus papás Seguramente Si tienen un negocio Le pidieron dinero A tus abuelos En algún momento Para que les ayudaran Entonces Obvio no puedes vivir De eso siempre Pero no deberías de vivir De ningún fondo Siempre Entonces Y mira La otra simple es Como que Si no tienes lana Ahorita Y si no tienes Con que empezar Pues que trabajes Y ahorres Un par de años A que tengas Dinero guardado Para empezar O sea Como que No es tanta ciencia Al principio No es tan sexy Como No ve Con esos fondos Que te van a dar lana Porque esa lana No existe Prefiero que más bien Pienses Dentro de lo que Sí existe Qué puedes hacer tú Qué puedes lograr tú Y ojo Cuando vas avanzando Conforme más Avances tienes Más capital Hay Disponible ¿No? Pero bueno Pues eso es poco a poco Lo vas a ir descubriendo Es que Además también creo Que es en la medida En que tú te vas abriendo El camino ¿No? Y siento que eso fue Lo que te ocurrió a ti Es decir Te forzaste A escribir un libro Te forzaste A lanzar el podcast Sobre todo El tema del libro Juan Porque Lo tuyo Sí O sea Cuando tú lo cuentas Lo dices Es muy simple Oye En verdad Acá no hay ciencia Me senté Escribí artículos Los junté en mi libro Y saqué el libro ¿Cómo fue la mecánica De los siguientes libros? Ah mira Pues en realidad El primero Como dices El primero Ya llevaba yo un año Escribiendo para la revista Entrepreneur Entonces como que me obligaba A escribir una vez a la semana Ah Tenías un banco ahí Claro Entonces ya tenía No utilicé todos Pero bueno Utilicé varios Después O sea bueno Entonces Y a la par que estaba escribiendo esto Me metí a estudiar Y a leer acerca de cómo hacer marketing online De cómo hacer marketing de contenidos ¿No? Y vi que algo muy recurrente Era el tema de los ebooks Y que lanzar un libro electrónico Te podía ayudar a hacer base de datos Y dije Ah Pues por qué no Junto lo que ya tengo Con En un formato padre Y lo hago un libro Entonces empecé a trabajar Dato muy importante Que lo recomiendo mucho Me comprometí A lanzar A presentar el libro En la semana El emprendedor Que antes era el evento Más importante de emprendimiento en México Ya no existe Desafortunadamente Este Y entonces ya iba a tener Un espacio De presentación del libro Tenía sí o sí Que terminar Y entregarlo Entonces este Pues literalmente Lo que me senté a hacer fue Y yo lo hice todo En mi computadora O sea me senté a Juntar mis artículos Me di cuenta Que faltaba mucho texto Faltaba un hilo conductor Faltaba Tampoco es que el libro Sea una obra maestra La verdad Pero es lo suficientemente básico Como para que cualquiera lo entienda Pero lo suficientemente bueno Como para que a cualquiera Le sirva también Para acercarse al mundo Del emprendimiento Una parte muy importante del libro La escribí en un camión En un bus De una ciudad de México O sea De una ciudad de México Que se llama Chihuahua A otra ciudad que se llama Ciudad Juárez Un camión de 5 horas Y en el celular Fui escribiendo La introducción El índice Como todas las cositas Y en mi computadora Lo iba trabajando Porque sabía que tenía Que te entregar el libro O sea Ojo Al principio Era un libro electrónico No era un libro impreso Era un PDF En un formato bonito Que además Usé una aplicación De Mac O sea De Apple Que ha de ver ahora miles Para crear tus propios ebooks Que te ayudan con el diseño Y todo Ni siquiera le metí diseño gráfico Ni nada Y lo publiqué Le fue muy bien Generó mucha difusión Me generó base de datos Me generó reputación Sobre todo O sea Como que el momento En el que publicas un libro Aunque seas Aunque sea un libro electrónico Te vuelves el autor de Pero ahí Y me quiero quedar justo ahí En ese punto Porque lo que te genera Es un choque Frente a los grandes Emprendedores sociales Que decían Y este tal Juan Que acaba de publicar un libro ¿Quién es para venir A hablar del tema? Sí O sea Mira Nunca Nadie me lo dijo de frente Pero Escuché por ahí Que hubo gente Que me Que cuestionaba Como de Que por qué no había llegado yo O sea Que por qué no les había preguntado Acerca del libro Yo como Como por qué O sea Como que A ver Hay gente que sabe mucho más Del tema que yo Mucho más ¿No? Hay gente que sabe mucho Mucho más de esto Que yo Pero No se dedica a comunicarlo No se dedica a hablar del tema Entonces Si tú tienes un fondo Si tú tienes una aceleradora O si tú eres un emprendedor social Súper Súper Avanzado Buenísimo Haz lo tuyo Y yo me dedico a comunicarlo Entonces Pero pues tampoco te voy a pedir permiso ¿No? Porque tú tengas más conocimiento que yo Eres autoridad sobre mí O sea Por favor Hoy salgan y publiquen Todos los libros que quieran De emprendimiento social Y Y me cuentan Cómo les va Y yo feliz de ayudarlos Jamás les diría como No Me tienes que venir a preguntar Porque yo soy el güey que se dedica Por favor Justo es a lo que te decía Como que antes era mucho más errado El tema de No Nosotros somos los que sabemos De emprendimiento social La gente afuera no sabe Entonces ya Se publica Y un poco como lección Como aplicable para la vida De todos Emprendimiento social o no Es que como que siempre va a haber Algún hater O siempre va a haber alguien Que cree que sabe más que tú O que probablemente sabe más que tú Y como que Te puede intimidar un poco El que va a decir esa gente Lo interesante Lo que yo me di cuenta Con mi libro Y lo que me he dado cuenta Desde que empecé con Disruptivo En realidad Es que Muchísima más es la gente Que no sabe O que sabe menos que tú Y entonces Mis contenidos están hechos Para ellos Para los que saben menos que yo No para los que saben más que yo ¿No? Entonces esa gente O sea la gente que sabe menos que yo Agradece muchísimo el libro La que sabe menos que yo Pues el libro le sirve ¿No? Y le da igual si el libro Le falta o no le falta Porque ya es un acercamiento Ya es un primer conocimiento Eso fue un poco como ese proceso Oye a ver Tú ya eres un experto Y mi libro te parece muy Muy bobo Todavía no pasa nada Ni modo Sorry Lo bueno es que hay tres Como tú en todo el país Y hay otros 127 millones Que nunca habían escuchado Acerca de este concepto Para ellos ese libro Y esa es un poco la tirada Después los siguientes libros La verdad Me encantaría decirte Que escribo un libro al año Pero no es el caso Más bien han sido esfuerzos Como laborativos En los que yo He tenido a veces muy poco O nada que ver Acabamos de lanzar Uno de tips legales Que yo no tuve nada que ver Bueno Fue mía la idea Un poco replicando con otros Lo que yo hice Porque tenemos un despacho de abogados Que hace tiempo Hace como tres años Nos buscó Queriendo Escribir en disruptivo Entonces escribía una nota Cada día Cada semana Perdón Pero sus notas Eran muy divertidas Así como de ¿Cómo le hace Bruce Wayne Para proteger su identidad secreta? Y hablaban de la identidad De marca por ejemplo Que además a mí Pues me encantan Esos artículos Porque yo soy muy geek Todo eso me gusta mucho Y entonces como que Después de un tiempo Que vi que publicaban Artículos que les iba muy bien Pues le dije a mi equipo De comunicación Oigan ¿Qué les parece Si le proponemos a estos cuates Que juntemos artículos Les damos forma Y hacemos un libro De como bases legales Para emprendedores Entonces hicimos eso Hicimos algo muy parecido Con el libro De cómo fundear tu emprendimiento El libro de cómo fundear tu emprendimiento Y el libro de tips legales Yo no escribí una sola palabra Y ojo No son mis libros Yo no digo Que soy autor de esos libros Ayudé a coordinarlos Pero es otra cosa Luego hicimos Uno de cien historias De emprendedores sociales Que igual Fue mi idea Yo ayudé a hacer La lista de emprendedores Pero lo escribió mi equipo Ahora tenemos un equipo De diez creadores de contenido Que el año pasado Empezaron como becarios Y ahora se incorporaron Ya formalmente a la empresa De hecho Diana Que anda aquí conectada La gente no la escucha Pero Diana anda aquí La verdad es que Agradezcanle a Diana Todos los contenidos Que estoy haciendo ahorita Que el podcast sale cada día Que ¿Cómo se llama? Que hacemos lives Todos los días Todo eso se lo tienen que agradecer A Diana Porque sin ella No O sea nada del contenido Que haríamos Sería posible Y entonces bueno Estos becarios Hicieron esas cien historias Y eso está padrísimo Porque es un libro colaborativo De muchos autores Que también para los de carros Está genial Publicar un libro así Y ya Por supuesto Porque aparecen Imagino en la autoría Claro No, obvio Pues es de ellos Yo no salgo como autor Yo a lo mucho Escribo el prólogo Pero Bueno Y el otro libro Que yo escribí Es el de 10 pasos Para ser emprendedor social Que más que libros Como una especie Como de Guía paso por paso También muy basada En artículos Que ya teníamos En videos En Y demás O sea Como Como En realidad eso O sea Tampoco quiero yo decir Como que he escrito Un montón de libros Ahora sí te puedo decir Que entre el videos Podcast Lo que sí he escrito Y demás Pues O sea Yo creo que O sea Somos Bueno Digamos que somos En Disruptivo Los mayores creadores De contenido De emprendimiento social No, sí No Son una máquina Son una máquina General contenido Ustedes Escúchame Juan Ya esta es probablemente La última parte Formal De la entrevista Así cuadriculada Para no Para no quitarte más tiempo Sobre el podcast Porfa Alguien que Se lanza Un podcast Cómo generas contenido A dónde te mueves Qué puertas tocas Dónde te apoyas Imagino que al inicio Lo hacías Brutalmente solo Pues no Te voy a decir Lo hago más solo Este Lo hago más solo Ahora Al inicio Al inicio Ahora lo hacemos Más solos que antes Porque al principio Y cosas de la vida Es que te Acuérdate que yo no quería Ser emprendedor Cuando empecé Cuando yo empecé Con el podcast Fue una casualidad enorme Porque me encontré Ojo Me encontré En la calle De la nada A un amigo Con el que yo había Trabajado antes En la estación de radio De la universidad Donde yo estuve varios años Yo en la estación de radio Nunca estuve en el micrófono Nunca, 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 nunca Nunca, nunca O sea salía el micrófono Alguna vez En alguna ocasión muy especial Pero Pero No estaba No estuve en un programa No nada Ajá Diana ¿Podrías porfa mutear Tu micro? Ah sí Ya está Vale Ya O sea te digo Como en alguna En alguna ocasión especial En alguna cosa así rara Salimos en 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 algún En la cabina Pero básicamente Nunca hablaba El punto es que Conocía a varias personas Y años después Años después O sea ya había pasado Después de la estación de radio Pasé por techo Y saliendo de techo ¿No? Estaba empezando con este tema De emprendimiento social No con disruptivo Me estaba metiendo a cursos Estuve trabajando antes En un medio Que se llama Las páginas verdes Que era de De productos Era un catálogo De productos ecológicos Luego estuve en una incubadora ¿No? Y en ese inter Me encuentro a este chavo En la calle Y me cuenta Que lo contrataron De una agencia de marketing Porque querían lanzar Diez podcasts nuevos Y que andaba en eso Entonces yo le platiqué En qué andaba yo En qué me estaba metiendo Algo en lo que Él y yo habíamos coincidido Era en un programa De responsabilidad social En la Ibero Pero la verdad Es que era un programa Muy aburrido Era un cura Muy buena gente Pero pues ya era grande Del señor Era un programa Muy tranquilo Y hablaba con las fundaciones Y como con esa mentalidad Como más caritativa O sea como que Yo elegí a este güey Para que me entendiera Un poco Del emprendimiento social Le dije Imagínate que el emprendimiento social Es como la versión Joven Millennial De la responsabilidad social Me dice No manches Está súper padre Y él me propuso ¿Por qué no hacemos Un podcast de eso? Al buen Fo Que no va a escuchar Esta entrevista Yo creo Porque ya me debe haber Escuchado muchas veces Pero le mando Un abrazo Entonces Fo Cortamos esta parte Y se la enviamos Exacto Fo me invitó A proponer Uno de los podcasts De hecho Si ustedes escuchan Los primeros episodios Dice Disruptivo By podcastería Entonces Fue el que contrataban Para crear podcastería Eran 10 podcasts Había uno de salsa Había uno de cine Había uno de música electrónica Había uno de DJ No, ni me acuerdo Y había uno de emprendimiento social Que era el de Disruptivo También había otro chavo Que se llama Israel Arcos Que me lo presentaron Los mismos de podcastería Nunca hicimos mucho click La verdad Pero bueno Hicimos el podcast juntos Casi como durante un año Y entonces en realidad Lo que yo hacía Era yo contactaba A los emprendedores Yo grababa las entrevistas Bueno, las entrevistas Las grabamos En las oficinas De la agencia Ellos editaban Ellos lo subían Ellos todo Y hasta un año después Del podcast Fue cuando yo Decidí Pues aventarme A crear un medio A escribir A hacer todo Alrededor del programa Y a dedicarme Full time a eso Entonces Pues es curioso Pero no No empecé de cero No empecé Con un gran plan No empecé Con una gran idea Empecé Con una cosa Que tenía muy clara Yo quería Que más personas Se enteraran Del emprendimiento social Me gustaba mucho El emprendimiento social Me gustaba mucho El tema de la comunicación Y me llegó la oportunidad Y la tomé Entonces Que hasta cierto punto Me parece valioso Como el aprendizaje Por así decirlo Con Con La gente ¿No? O sea Como para la gente No siempre tienes que tener Clarísimo Cuál es tu Tu idea Cuál va a ser tu negocio El chiste es que hagas Cosas distintas Que estés saliendo Que estés construyendo Y alguna de esas va a pegar Y alguna de esas va a evolucionar Cuando empiezas un proyecto Nunca sabes dónde va a parar Y si crees que sabes Probablemente va a evolucionar Y a cambiar muchísimo ¿No? Perfecto Juan Perfecto Perfecto Disruptivo yo Gracias a podcastería Es correcto El otro día lo escuché Y sí era bien distinto Al principio Porque además No eran nada más Entrevistas Hacíamos ahí varias cosas Este O sea Como que hacíamos ahí Ahí Teníamos secciones Hoy es muy sencillo Hoy nada más Son las entrevistas Pero bueno Ahora hacemos uno diario Entonces Un día son entrevistas Un día son cápsulas Un día son Consejos prácticos Para mujeres emprendedoras Como que ha variado mucho Pero bueno Son diferentes épocas Y seguro seguirá evolucionando Y seguro Seguirá cambiando Y transformándose Y pasarán más cosas Entonces Ahora Juan No hay fórmula En O sea En buscar a un entrevistado No es tal cual Molestarlo 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 Hasta que Sí Y mira Me preguntan eso No sé cuándo Hoy en la mañana o ayer Y yo les decía Mira A mí me han dicho Que no muchos emprendedores Porque O porque no No le ven el valor O porque no quieren perder su tiempo Entrevista a quien quiera ser entrevistado Y quien no Bye O sea ya Como que no te estés A ver Como decíamos antes Tira alto ¿No? O sea yo el año pasado Entrevisté a Mohamed Yunus Que es Emprendimiento social Es lo más alto que hay Porque pues O sea porque Venía a México Y me puse a investigar Quién lo trae a México Y le dije Oye ¿Y será que lo podemos entrevistar? Y me dijeron que sí O sea como que Y me pude haber quedado con el miedo De no Me van a batear ¿No? Ahora Este Hay muchos emprendedores Muchos más chicos que Mohamed Yunus Que me han dicho que no Y está bien O sea Llegar al punto En el que los puedas entrevistar O te darás cuenta Que hay muchísima más gente Más interesante que ellos Este Como que antes Sufríamos Cuando alguien no nos quería Y nos enojábamos Y decían Ah que coraje Pinche Güey mamón Sí, sí, sí Lo que decías en esta entrevista A la que hacías alusión Es como que Explicabas algo como Tienes que tener más persistencia O perseverancia Que la cantidad de nos Que te van a decir Totalmente Totalmente ¿No? Es un tema Es un tema de endurance Cien por cien Estas son preguntas cortas Te puedes explayar Más o menos el tiempo que te queda ¿Algún libro o documental Que te haya cambiado la vida? ¿Documental? O libro Ah, ok Sí, libro Porque la verdad Me gustaría decir Que soy tan muy intelectual Y que voy a comentarles Pero no es cierto ¿Algún libro que me haya cambiado la vida? Este Dos El primero es el de El banquero de los pobres Que lo leí ya muy tarde O sea, ya conocía mucho Acerca del emprendimiento social Pero una vez que lo leí Me Me Acabó de llenar los huecos Que me hace falta O sea, el banquero de los pobres De Muhammad Yunus Es la historia de cómo Comenzó todo O sea, de cómo comenzó Todo este movimiento Y es verdaderamente Maravillosa Y el otro libro El de Creativity Inc De Pixar Que es una maravilla De libro Y la mentalidad de Pixar Si podemos replicar El 10% Esa mentalidad En nuestras empresas Vamos a tener Empresas muchísimo mejores Además es un libro muy cool Porque cada historia Está vinculada A una película de Pixar Todos las conocemos Y todos crecimos con ellas Entonces es Es muy fácil de leer Se ve el reflejo Sí Juan, me contaron La semana pasada Que eres un obsesionado Coleccionista Pues No puedo mover la compu Porque se desconecta El internet Pero mira De este lado Tengo un librero Bueno Además la gente No lo va a ver Porque es en audio Pero a mi lado derecho Tengo un librero En el que te voy a enlistar Tengo un Mario Bros Un Stormtrooper Jon Snow El perro de Jon Snow Que se llama Ghost R2D2 Vegeta Goku Picoro de Macu Wolverine Iron Machine Homero Meditando Un conejo con bigote Astro de los supersónicos Batman El guasón El pingüino Groot Darth Vader Dos duendes Pintando dedo Snoopy Y otras cosas que no veo Y de este lado Tengo A 20 monitos De un artista Que se llama Kid Robot Que hace unos diseños increíbles Unas figuritas de vinil Una 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 lamb Banana Que es un borrego Mitad plátano Mitad borrego Legos Por todos lados Tengo por ahí El submarino amarillo De los Legos Iron Man Los Beatles De Lego Etcétera Etcétera Bueno Nos tomamos como un coleccionista No me esperaba eso Soy un poco nerd Pero bueno Me encanta Para que la gente se dé una idea Dónde estoy Me encantaría que la gente Me diga Después de haber dicho esto Cómo se imagina Es más Tú me estás viendo La gente no Pero atrás de mí Tengo colgados Los tres pósters originales De las películas de Star Wars No los originales Originales Pero basados en los originales De las películas de Star Wars Entonces sí Soy muy geek Y afortunadamente Tengo un cuarto en la casa Un cuarto nada más Donde me permiten tener Las cosas que yo quiera Eso te va a decir No te dejan más Pero es suficiente Es suficiente Juan La primera pregunta que te hice fue ¿Qué le dirías al Juan De hace 10 años? Ahora Lo que te quiero preguntar Al respecto es Si ese Juan De hace 10 años Hoy Entrase por la puerta Que está ahí Y te preguntase Así ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías? Ah Eh Le diría que Que combiné Todo lo que le gusta En algo que Impacta la vida De las personas Combiné Todo lo que le gusta Del cine Del radio De Que todavía no sabe Que le gusta Pero que le va a gustar Mucho Todas las redes sociales El impacto social ¿No? Lo que estudió De los negocios Que a veces no le gusta Tanto Pero bueno A veces sí Y que combiné Todo eso Todo eso Escribir un libro Que era uno de mis sueños Desde chavito Que combiné todo En un proyecto Que logra Impactar a la vida De las personas Especialmente a los jóvenes Que ya hace 10 años Ya estaba muy metido En trabajar con jóvenes Juan socio ¿Existe la felicidad? Por supuesto No solo existe O sea La construimos nosotros Todos los días Genial ¿Cuál es tu mayor temor En la vida? Eh No trascender Que todo mi trabajo Y todo No haga nada Valioso ¿Cuán importante Es la pasión en tu vida? Uf 100% Es mi gasolina Número uno Si tu futuro económico Estuviera saldado ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Este O sea De hecho te diría que He sacrificado mucho A nivel económico Por lo que hago Pero no me arrepiento Ni un poquito Tengo amigos Que estudian lo mismo que yo Que desde chiquitos Yo ganan 6 veces Lo que yo gano Y no me importa Genial Juan Muchas gracias Formalmente ha terminado La entrevista Lo agradezco mucho No de nada ¿Cómo la pasaste? Encantado Feliz de estar por acá Y de conectar Y todo Puestísimo Esta fue mi conversa Con Juan del Cerro Cuéntanos ¿Qué te pareció este episodio? Y desde dónde nos escuchas Menciónanos en tus historias De Instagram Como Arroba Intervenarte Podcast Eso es todo por hoy Que estén bien Has grabado ya Con los perros Ahí de fondo Y se escucha súper bien Sí Es que este micrófono Que no es mío Que se lo robé A la gente doméstica La verdad La verdad Está bastante bueno Entonces me ayuda un montón Gracias